Por cierto, volvamos al 2019. Sabiendo usted que la moratoria sobre Madrid Central, la justicia se la tumbaría, sabiendo usted las normativas europeas, que es a lo que usted se ampara por no haber derogado a Madrid Central, ¿volvería a lanzar esa promesa electoral de acabar con Madrid Central? Hombre, es obvio, es obvio que con el marco normativo y jurisprudencial que tenemos en el año 2023, decir que se va a acabar con una zona de bajas emisiones como la del Distrito Centro es negar la realidad. Es decir, en el año 2019 ni habíamos tenido pronunciamientos judiciales, que son a raíz de las decisiones que nosotros tomamos, ni habíamos tenido la ley de cambio climático aprobada por el Gobierno de España, ni habíamos tenido ya la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que era la interpretación sobre la normativa europea en materia de calidad del aire. Por tanto, si yo hubiera tenido esos elementos de juicio en el año 2019, ahí sí que hubiera engañado a los maireños diciendo que yo no iba a acabar con Madrid Central, pero en ese momento lo cierto es que no estaban esos elementos. Y digo una cosa, y si se coge mi debate del año 2019, yo critico a Madrid Central no porque diga que no hay un problema de calidad del aire, dije literalmente, es un problema de modelos. El modelo de ustedes, exclusivamente las prohibiciones y restricciones, frente a un modelo en el que teniendo que haber restricciones hay alternativas. Y eso es lo que hemos puesto en marcha en esta legislatura. Gracias por ver el video.